En un sondeo realizado en distintos puntos de la capital tamaulipeca a hombres y mujeres sobre la seguridad que cree que hay en Victoria, el 45% contestó que tiene miedo. Dichas entrevistas fueron realizadas en tiendas de supermercado, central camionera y centro de la ciudad, además de las zonas de micros, donde muchas de las personas respondieron que el aula de inseguridad ha generado miedo tanto en personas mayores como a niños.